El día de hoy platicamos con Adrián, él es un coach deportivo español, ya lleva viviendo en China cerca de 3, casi 4 años y justo llegó por ahí de las épocas del 2020 cuando estábamos en esto de la pandemia y el virus y nos cuenta sobre su experiencia, de hecho, porque por primera vez llegar a un país desconocido y tener cierta adaptabilidad para quedarte y navegar esas aguas turbias, pues la verdad está bastante interesante, escuchen la historia. Hablamos también sobre diferentes opciones de trabajo y cómo es que en su rubro puede potencializar ese tipo de ofertas que tiene aquí en China para después incluso moverse fuera de China, en otros países de Asia y bueno, por ahí también en Europa incluso puede ser. Así que bueno, escuchen la plática, echen un vistazo y si tienen por ahí preguntas, pues háganoslo saber y nos vemos por aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Sucho, China. El día de hoy estoy aquí con Adrián. Adrián, ya se sabe de todos los lineamientos y todas las cuestiones que hay que hacer y que saber para vivir aquí en Sucho, en China, desde los últimos dos años, por ahí. Tres años, tres años. Bueno, pues de hecho, nos conocimos hace un par de años porque coincidimos jugando en Tochito, en Flak Fútbol, de hecho él es coach, ¿no? Coach de muchos deportes. Coach de muchos deportes, pero bueno, ahorita le vamos a platicar sobre eso y una de sus profesiones ahorita que está trabajando en la escuela es precisamente esa, que es trabajar como coach deportivo en diferentes disciplinas, ¿no? Con chicos de primaria, secundaria. Primaria, primaria principalmente. Ok, bueno, vamos a platicar de eso. Un poquito de ti. Bueno, pues tú ya me conoces, yo me llamo Adrián Ventura, tengo 30 años y soy de Madrid, de un barrio chiquitito que se llama Entrevías. Entrevías. Y pues nada, durante toda mi vida viví en España y luego siempre tenía como el espíritu de querer irme afuera y descubrir el mundo y cuando pude ya me puse a viajar por Europa un poquito. Ok. Y una vez me gradué y me saqué el máster, dije, es hora de ir a descubrir el mundo. Ok. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Oye, ¿y cómo es que decidiste venir a China inicialmente? Pues en un principio, si te soy sincero, nunca pensaba que iba a venir a China. No estaban mis planes, pero una vez me saqué el máster y acabé, ya estaba trabajando en una escuela como profesor asistente. Ok. Y... ¿En España? En Madrid. En Barcelona. En Barcelona. Ah, vale, vale. Cuando acabé el máster, cuando acabé la carrera me mudé a Barcelona y empecé a estudiar mi máster ahí. Y a la vez que estudiaba mi máster, trabajaba en un colegio. Ok. Y trabajaba de profesor asistente. Entonces, una vez ya me saqué el máster, que es el requisito que te ponen para ser profesor de Educación Física, entonces empecé a aplicar online para ir a todo el mundo. Hay una plataforma que se llama Search Associates. Search Associates. ¿Es como la OCC tal vez? ¿O ustedes tienen la OCC? No sé cuál es la plataforma, pero sí es una plataforma para buscar empleo internacional en todo el mundo. Y tú, de hecho, puedes mirar o aplicar a diferentes continentes. Y yo, como no tenía mucha experiencia en el mundo laboral y estaba dispuesto a moverme de donde fuese. Dije, plum, 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 puse los cinco continentes. Y por ahí quedó China. Ah, bueno, pusiste todo. Claro, claro, claro. Y luego la cosa es que hacen como diferentes ferias de empleo, ¿no? Entonces hay una feria de empleo de Latinoamérica. Tú ves los colegios que te gustan y aplicas o no aplicas. Apliqué a bastantes colegios. Muchos me dijeron que no, pero hubo una feria de empleo aquí en China. Hice una entrevista con ellos. Les gustó y dijeron, pum, contrato. Y dije, pues, soy los primeros que me habéis ofrecido un contrato. Y vamos para adelante. ¿En ese entonces estabas en España todavía, en Barcelona? Sí, sí, estoy en Barcelona. Eso fue como... Justo terminada la maestría, dices. Sí, sí, sí. Yo esa entrevista la tuve en marzo y luego hice todos los 20 mil papeleos que tienes que hacer para venir aquí a China. Ya, ya, ya. Ahorita aplicamos sobre las visas y todo el proceso porque la verdad está bastante... Sí. Bueno, logísticamente lo tienes que llevar muy bien para que finalmente ya vengas a trabajar aquí en China. Pero, ok, estabas ahí entonces en el proceso de mandar a varios países. ¿Cuáles son algunos de los países que te dijeron que no? Bueno, pues, por ejemplo, estuve aplicando por Europa al principio. Ok. Me llegaron las ofertas, pero me llegaron un poquito más tarde, cuando ya tenía la de China. La de China. Y no era de profesor de Educación Física, era a lo mejor dando un poquito de Educación Física y ocupándote de la residencia de estudiantes durante la noche. O sea que eso no me hacía mucha gracia. Prefería full time PE y por eso lo toqué. Pero muchos sitios me dijeron que no. Estuve a puntito de irme a Kazajstán. Guau. Cuando se lo dije a mi familia. Sí, sí. Cuando se lo dije a mi familia. No, miento, miento. Uzbekistán. Uzbekistán. ¿Cuál es la capital? De Uzbekí, no sé. Ni me acuerdo ahora. Pero bueno, de hecho, uno de mis amigos, así que en paréntesis, es de Kazajstán. Lo entrevistamos en un video anterior. ¿En serio? Y él me estaba diciendo también de cómo… Sí, Camil, no sé si lo conoces. Bueno, este, trabajamos juntos y él nos ha platicado sobre las diferencias de Kazajstán de China y la verdad, como que suena bastante diferente, pero tienen también sus similitudes. Pero bueno, este no fue de Kazajstán, fue de Uzbekistán. En Uzbekistán. Ok. Hice una entrevista con ellos, les gustó, pero luego al final cogieron a otro más. Pero yo estaba dispuesto a irme a Uzbekistán. Ah, sí. Luego hice otra con Yakarta. Ok. Y también estuve cerquita, pero al final me dijeron que no. Y al final salió esta y dije, pues, pues, adelante. Vaya, pues… ¿Qué opciones tenías? Porque la de Yakarta pudo haber estado también considerablemente… Sí, sí, la verdad es que sí. Y el colegio era muy bueno. En Yakarta. Sí, es un colegio internacional también, muy chulo. Y nada, al final, al fin y al cabo, en esta industria, se fijan más, la gente que ya tiene experiencia. Y yo acababa de terminar el máster y experiencia como profesor de Educación Física tenía poca, porque trabajaba de profesor asistente. Ya, ok. Entonces, cuando quieres aplicar, se enfoca mucho en eso, en que ya tengas experiencia de tres a cinco años como profesor de Educación Física. Ok. Y normalmente, por ejemplo, el grado de máster que estudiaste en Barcelona, ese te habilita, bueno, te certifica para ser esencialmente, ¿qué? Maestro de PI? Sí, en España funciona así. Tú te puedes sacar tu título de Sports Science, que es lo que estudié yo. Pero luego, la habilitación para ser profesor, que es como el título de profesor, es la maestría, necesitas la maestría. Y mi experiencia siempre he estado trabajando con categorías inferiores o primaria. O sea que puedo trabajar en ambas, en primaria y en secundaria. De hecho, año que viene voy a empezar a dar secundaria aquí en mi colegio. Ah, vale. Sí, habrá que cambiar bastantes, porque es que el precio laboral de aquí en China es bastante diverso. La verdad que te puedes ir por diferentes ramas. Y bueno, me imagino también en tu caso es lo mismo. Pero bueno, antes de hablar del trabajo y esto. Entonces, cuando llegaste aquí a China, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la primera impresión? La primera impresión... Porque no habías venido anteriormente a China, ¿no? ¿O ya habías estado por acá? No, nunca, nunca. Era la primera vez que viajaba a Asia, de hecho. Ok. Y bueno, tú creo que ya sabes esa historia, pero mi primera impresión no fue muy buena. Ah, la que me contaste. A ver, cuéntanos de... Mi época de Covid. Ya, ya, ya. Y pues nada, antes de venir a China te piden muchos papeleos. Y por esa época te tenías que hacer un test de Covid, nasal, oral, un test de sangre. Y me hice todos esos test en Madrid. Todo dio negativo. Me monté en el avión, llegué aquí a China. Y antes tenías que hacer dos semanas de cuarentena en un hotel. ¿Estamos hablando de 2020? Sí, 2020, sí. Sí, justo cuando empezamos con todo este rollo. Sí. Y luego, entonces, tenías que hacer dos semanas en un hotel, dos semanas en casa. Y luego ya podías salir, empezar a hacer tu viajar normal. Exacto, era un mes de lockdown, decía, ¿no? Dos semanas en un hotel, dos semanas en tu casa y ya. Pues yo me la multipliqué por dos o tres casi. ¿En serio? Ok, ajá. Entonces, ¿estuviste en el hotel dos semanas? No, no, no. Llegué a China, nos hicieron otro test. Me metieron en un hotel y a la mañana siguiente me llamaron y me dijeron, No, Adrián, ¿cómo te encuentras? Y yo, ¿bien? Me dijeron, bueno, pues empaca tus maletas que acabas de dar positivo en Covid. Wow, te dios positivo. Exacto. Ah, ya me acordé. Y entonces... ¿Pero te sentías bien? Sí, a ver, me sentía un poco constipado, pero era verano y yo dejé el jet lag del viaje. Claro, yo dejé el jet lag, el aire acondicionado y el cansancio y todo. Y resulta que eras positivo. Sí, pero bueno, los síntomas no fueron, a ver, es como un constipado. Pero es eso. Aquí en China... Entonces, ¿qué pasa si eras positivo recién llegaste a China? Con nuevo trabajo. ¿Qué pasa? Pues cosas muy turbias. La consecuencia de dar positivo en esa época era que te llevaron a un hospital de Covid, que no es como un hospital normal en China. Es un hospital que estaba completamente abandonado de la mano de Dios, isolado e incluso la planta que funcionaba era solo la planta donde yo estaba, que creo que era el tercer piso. Pero ibas al segundo y al primero y estaba completamente vacío. Esperando a los otros para que se llenen tal vez. No, no, no. Yo creo que vacío de sin usar. Porque no sé por qué, pero parecía una peli de Resident Evil eso. Me daba un poco de yuyu. Y bueno, el caso es que entonces me tiré ahí cinco semanas, bien duras, porque ¿qué pasaba? Que te hacían test cada cuatro o cinco días para ver si dabas positivo o negativo. Una vez dabas negativo, al día siguiente te hacían dos test. Y si dabas negativo otra vez, al día siguiente te hacían otra vez otros dos test y entonces te soltaban. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú dabas negativo una vez, a lo mejor dabas negativo en oral, pero dabas positivo en nasal. Y el virus todavía está en tu cuerpo, solo que tú ya no lo puedes transmitir porque la carga viral va bajando. Y pues la primera vez que di negativo fue en la segunda semana y aún así de segunda semana hasta cinco semanas, dando random positivo y negativo hasta que ya por fin di negativo, negativo, negativo y me pude salir del hospital. ¿Y dónde estaban? O sea, eran como que camas, o sea, ponían a la gente ahí, como lo que a veces se observa, ¿no? Sí, yo tuve suerte y en mi habitación era solo una cama y yo era el único que estaba en mi habitación. Pero cuando me iban a hacer los test de un scan de pecho y de todo, yo pasaba y veía las otras habitaciones y normalmente los chinos solían estar de dos en dos. Y yo preguntaba, decía, ¿y cómo le meten a ellos de dos en dos? ¿Qué pasa si uno ya es negativo, pero el otro es positivo y le ponen de dos en dos? Hasta que los dos estén bien. Sí, y es eso. O sea, que la base científica detrás de todo eso es un poco dudosa, ¿no? Sí, no, a Quinta Benchai también abrieron estos centros. De hecho, una amiga dio positivo en ese entonces y la mandaron al centro de… ¿Es Daniela? Sí, Daniela, sí. Ah, vale, sí. Sí, sí, sí. Y dio positivo y se quedó allá. Pero esa experiencia creo que ahí estaba como que, digamos, como si fuera una cancha de básquetbol. Ya, ya, ya. Que le ponían como divisiones de varias camas. No, lo mío, al menos lo mío era un edificio y no era… Por lo que recuerdo. No, en Shanghai fue duro también. Ok, entonces estuviste ahí cinco semanas. Sí, cinco semanas. Y el trabajo que, o sea, tenías que empezar a trabajar casi, ¿no? Claro, claro, claro. Porque, bueno, el caso, se lo dije a mi trabajo. Al principio me apoyaron. Me dijeron, bueno, no te preocupes que vamos a cubrir los gastos del hospital y los gastos de todo. Sí. Y entonces, durante todo ese tiempo, ellos me apoyaron. Estaban en contacto con el hospital. ¿Necesitas comida? Pum, me enviaron comida. ¿Necesitas esto? Pum, me enviaron esto. Y por esa parte bastante bien. Allí al centro de cuarentena, digamos. Claro, claro, claro. Como que al hospital. Sí, sí, sí. La escuela también. La escuela, claro, claro. Y es eso. Y entonces, de ahí salí ya del hospital a cinco semanas. Y yo pensaba que ya podía venir aquí a Suyong. A ver, esta escuela, perdón, ¿esta escuela era una escuela internacional? Es una escuela internacional, sí. Ok. De aquí que hay en Suyong. Ok. ¿Y es de primaria, secundaria? Tiene de todo. Tiene kinder, primaria y secundaria. Ok. Y hasta ahí me apoyaban. Luego, hubo un poco de cambio de tuercas, pero bueno. Cambio de tuercas. Y bueno, luego salí del hospital. Me vine... Bueno, estuve dos semanas más en un hotel, allí en Tianjin, que estuve en Tianjin. Oh, ya, 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 sí. Y luego, después de las dos semanas de hotel, me vine ya a casa otras dos semanas. Y el cambio de tuercas vino cuando ya estaba a tres días de empezar a trabajar. Mi colegio estaba en contacto conmigo y me llamaban, ¿no? Y a Tianjin, ¿qué tal te encuentras? Yo ya había hecho dos meses que había dado positivo en COVID porque estuve nueve meses de cuarentena. Sí, sí, no, no. O sea, ya dos meses, o sea, nueve semanas casi, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, tres días antes de empezar a trabajar, me dijeron, ¿habían puesto en una videollamada? Y le dije, claro. Y empecé a hablar con ellos y me dijeron, queremos posponer tu contrato de trabajo para el año que viene. Y yo me quedé así y dije, ¿perdona? Dije, he dejado mi trabajo en España, he dejado mi familia, he dejado mi casa, porque vivía en Barcelona, no en Madrid, por esa época. Y he dejado todo para venir aquí a vivir una nueva experiencia y trabajar en tu colegio. Y nada, y me dejaron de patitos en la calle, tío. Me dijeron, pues, búscate la vida. Y me dijeron, me dijeron, ¿te podemos repatriar a España y vuelves el año que viene? Y yo dije, no. Y me dijeron, bueno, pues, te podemos ofrecer aquí un piso, el salario mínimo de China, que ahora te contaré cuál es, porque ya pasé eso. Y encuentras otro trabajo y luego te movemos, la visa. Oh, ok. O sea, te querían poner en una posición muy baja local en lo que… Sí, me dijeron… Pero, ¿cuál era el punto entonces de…? Porque ellos querían que yo me esperase a trabajar al año que viene. Ok. Y la razón era por el miedo, por el miedo que le tenían al COVID. Ah, al virus, porque tú lo tenías pensado que lo ibas a seguir transmitiendo. Sí, pues, era la… La falta de… De conocimiento, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo esos tiempos que la gente se quedaba como que… No, si le decías que tenías COVID a alguien… No, era eso. En plan, ya te… Te marcaban y decían, no, no, no. Y yo les preguntaba, le digo, ¿pero qué pasa? Y le digo, ¿y la gente que ha tenido COVID aquí, o los doctores que han tenido COVID en China? ¿Qué pasa? Que no pueden trabajar el resto de su vida, ¿no? Exacto. Y yo le pregunté al colegio y le dije, ¿pero cuál es la razón por esto, no? ¿Cuál es la razón de por qué me estáis diciendo que no queréis contratarme más? Y me dijeron que… ¿Qué van a pensar las familias? Buscan, a pesar que ya te… Claro, es que… Pero para que veas, ¿no? Que hay muchas veces que en estos… En estos círculos de… Hay veces que cuenta más lo que piensan las familias que lo que de verdad pase y la… La ciencia, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque eran… Yo creo que escuelas particulares, ¿no? Bastante caras y… Sí, con la reputación, claro. La reputación, claro. Así que… Telita. Y bueno, te quedaste entonces sin trabajo prácticamente. ¿Y la visa y qué empleo que hiciste? Entonces, ellos me ofrecieron que… Dijeron, bueno, o te mandamos a España o te quedas aquí durante un año y empiezas a trabajar el año que viene. O te quedas aquí durante un año y cuando encuentres otro colegio que te quiera ofrecer un trabajo, te hacemos el transfer y te vas con ellos. Y pues empecé a trabajar… empecé a buscar trabajo. Tenía suerte que conocía a algunos profes de la escuela que me iba a contratar al principio. Ajá. Les conté la situación, me ayudaron ellos, me pusieron en contacto con otros colegios y otros profesores. Y tuve mucha suerte porque acabé en otro colegio que es bastante mejor que el colegio que me contrató al principio. Con bastante más reputación. Un colegio de verdad de la buena, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y muy chulo, la verdad. O sea, que ahí toqué fondo nada más que llegar a China. Pero de ahí, de verdad… No sabías lo que te paraba el destino. Sí, siempre… En verdad, mucha gente me dijo, si yo hubiese sido tú, me hubiese ido a España de nuevo. No, sí, claro. Es que la verdad mucha gente no aguanta ni los primeros días. Sí, bueno, ahí no tenía opción. Ahí cuando estaba en el hospital, no me podía ir a España si quería. Estás en el hospital y estás encerrado ahí. Sí, de alguna manera como que ya te diste por… No, yo dije, bueno, ya que puse toda la carne en el asador y dije, si me venía aquí es porque quería. Y si la situación de ahora no es cómoda, pues a seguir trabajando para cuando sea cómoda, ¿no? Y… Pues qué historia. Oye, entonces, ¿cuánto tiempo es que encontraste el trabajo con el que ya te quedaste? Después de estar en el hotel, después de estar en cuarentena… Yo debería haber empezado… Bueno, llegué aquí a Suyo en septiembre y empecé a trabajar en este colegio en noviembre. O sea, que fueron un par de meses entre que llegué al principio, tuve todo el papeleo con mi colegio, que me decían que no querían que trabajase para ellos. Y luego hubo como un mes o así en el que empecé a hacer entrevistas en diferentes colegios aquí en Suyo. Y luego hice ya la entrevistaba en este colegio y ya me contrataron. Oye, durante esa experiencia por la que pasaste, me imagino que estabas en el hospital. ¿Cómo era la comunicación? Porque hablaba en inglés o chino… No, no, no. Todo en chino, todo en chino. Sí, ¿qué le decías? O sea, ¿cómo era la comunicación? Mucho lenguaje de signos. No, pero tenía suerte que compré una VPN antes de venir a China y entonces… ¿Cuál? No me acuerdo ya porque ahora tengo otra. Es que esos VPNs también, algunos los siguen bloqueando cada vez y otros salen nuevos. O sea, como que la verdad es mucha dinámica, ¿verdad? En todos los temas todo el tiempo. Pero bueno, estabas con el… Claro, con el traductor. En Google Translator yo le decía algo y se enseñaba ahí a la pobre enfermera y así era como nos comunicábamos. Y también con la representante de mi colegio que se ponía en contacto con ellos. Y luego la representante de mi colegio y yo me he comunicado con ella en inglés. Pero sí, la comunicación difícil. Y después el tema de la visa también ellos te lo estuvieron arreglando yo creo. Sí, eso claro. O sea, no hubo ningún problema. No, en verdad no. Porque ellos sabían que no hicieron su trabajo bien al echarme a la calle ahí. Porque ya no es legal todo. ¿Por qué vas a echar a alguien a la calle? Y entonces facilitaron y lo hicieron muy rápido. Dijeron, bueno, cuanto antes movamos esto, antes se acaba el problema y lo movieron rápido. Y esa fue tu bienvenida a China. Fue tu bienvenida al gigante. Bueno, yo creo que ya con esa bienvenida como que te pavimentaron muy bien para lo que te esperaba después. Y qué, digamos, qué diferencias has encontrado después ya que te incorporaste a este nuevo trabajo que terminó siendo de los mejores, ¿no? O sea, mucho mejor el que estabas. Tiene buena reputación. De los mejores de Sucho. De hecho, también creo que tiene campus en Shanghai, ¿o no? Tiene campus en toda Asia, de hecho. ¿En toda Asia? En Shanghai hay dos campus. Ok. Luego tiene otro en Xi'an, tiene otro en Beijing. Sí, sí. Va a abrir uno en Tailandia. Ah, sí. En Bangkok dentro de dos años. Ok. Y luego tiene otro en Singapur y en Corea. O sea que es una cadena. ¿Lo tienen en Europa también o no? En Europa está el originario. Bueno, en UK. Ok. Se llama Dalwich College. Ok. Creo que está en Londres. Ok. Creo. Y es eso. Es una cadena de colegios que vienen originarios de allí. Sí. Pero la cadena que está aquí en Asia es como una empresa que representa ese colegio aquí en Asia. Ya, ya, ya. Oye, ¿y cuando estabas aquí iniciando este nuevo trabajo? ¿Tus colegas, tus compañeros eran también extranjeros? ¿Cómo te adaptaste con los nuevos personas que estaban trabajando? Que también eran maestros y esto. Sí. Principalmente la gente que viene aquí como extranjera suyo. El primer círculo de gente que hace yo creo que suelen ser también extranjeros, ¿no? De compañeros de trabajo o amigos de jugar a un deporte. Como el flag football que fue como nos conocimos. Sí. Y siempre suele ser extranjero. Luego poco a poco vas conociendo a la gente local de aquí. Pero hay una barrera bastante grande que yo creo que es el idioma. Sí. Y por cierto, ¿cómo vas con el idioma? Ya que entramos en esa. Pues no muy bien, la verdad. No muy bien, la verdad. No, no, no. Al principio cuando vine estuve estudiando chino bastante tiempo. Ajá. Por mi cuenta, ¿eh? Nunca hice clases. Duolingo. Sí, Duolingo y el Hello Chinese creo que se llama. Y empecé dándole duro. Pero llegó un momento en el que me estanqué y dejé de hacerlo. Y ya sabes, los hábitos. Una vez lo dejas un poquito, luego ya te olvidas. Y no, bastante... A ver, entiendo un poquito. Cuando escucho una conversación puedo saber de qué va. Pero a la hora de interactuar yo, te sé decir las cuatro palabras para sobrevivir y ya está. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí hay que meterse a la chica también. Lo que pasa es que... Y sobre todo en ese tipo de problemas tal vez que a veces se nos llegan así de la nada, como el COVID y eso. Palabritas por lo menos medio específicas para saber si te pueden ayudar bastante, ¿no? Y la comunidad española aquí en Xucho, bueno en China donde has estado, pero Xucho, ¿cómo es la comunidad española? ¿Hay comunidad o no? Hay algo de comunidad española, pero están un poco dispersos por ahí. Conozco a un par de profes que trabajan en otro colegio internacional, que son españoles. Luego conozco a gente que trabaja en la Liverpool University. Ah, sí. En el campus de aquí de Xucho y son profesores de español. Ah, ya, ya. Sí, igual y ubico, creo que a lo mejor. A lo mejor los conoces. Y luego conozco a otro grupo de españoles que son de la orquesta de Xucho. O sea que depende de la industria. Este es de Xucho, españoles. Ajá. Depende de la industria y españoles repartidos por ahí por el mundo. ¿Y organizan algún tipo de eventos así más por nacionalidad o casi por como que un bando es los extranjeros y... No, están todos mezclados yo creo. Los españoles son bien conocidos porque les gusta la fiesta y es cierto que a ese grupo de españoles les conocís saliendo de fiesta. Sí, sí, sí. O sea que siempre van ahí y se juntan ellos. Sí, sí, sí. Yo no soy muy fiestero, eh. Ya, ya, ya. Yo he conocido también a estos amigos. Adrián Tutucayo, ¿no? Sí, también. También este DJ. Bueno, varios por ahí están. Sí, sí, sí. Y como, bueno, ya que has estado aquí en China por algún tiempo, pues ya casi que como tres años, un poco más por ahí. Sí, este es mi tercer año. Este, hay algunos hábitos que has visto de la gente que de hecho como que tiene sentido que tú has aprendido algo de esos hábitos. Aunque te los quedas. ¿Los haces tuyos? Creo que. A nivel cultural o no sé, del diario o cosas así. Creo que, no sé si es un hábito, pero es algo cultural de aquí. La tecnología. La tecnología de aquí le da mil vueltas a la tecnología de Europa y de todo el mundo yo creo. La facilidad que tienes, ¿no? Para pagar una cerveza o para ver el menú de algo. Está todo en el móvil y todo es súper rápido. En comparación con cómo funciona en España, por ejemplo, que todavía necesitas dinero en efectivo o una tarjeta de crédito. Es bastante más complicado acceder a tecnología. No es complicado, pero funciona un poquito más lento, ¿no? Y aquí la información china la tienes en un chat y es bastante más rápido. Eso es algo que me impresiona y que digo, wow, de aquí de China. ¿Has tenido la oportunidad de tener visitas a tu familia o amigos tíos de España aquí en China? Vienen ahora. Mi familia viene de hecho la semana que viene y llegan. Ah, mira, ok. Así que sí. Lo pregunto porque hay veces que, por ejemplo, también me ha tocado a mí el caso, que pero llevamos años yendo aquí y a veces hay cosas que se nos hacen como ya tan normales, ¿no? Pero cuando gente nueva llega que no han estado aquí nunca, como que ven cosas que dicen, wow. Y recuerdo porque yo tenía ese mismo sentimiento, claro, o sea, desde un inicio. Cositas tan sencillas. De hecho, yo ahora le estoy haciendo un resumen a mi familia de todas las aplicaciones que se tienen que descargar antes de venir aquí. Sí, 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 sí. Porque tienen que descargar al eBay, WeChat, Baidu Maps, Didi. Ya, ya, ya. Y luego no es solo descargárselas, es rellenar la información, la VPN, meter tu tarjeta de crédito para que se linke con… Ah, mira, ese es buen tema. Ahorita nos dices al final porque yo creo que hay personas que también están interesadas también en China. Y es como que lo tienes fresquecito. Entonces, ahorita nos dices, ¿qué son los consejos que le has estado dando a tu familia también, no? Sí, sí, sí. Oye, y aparte, bueno, acerca del trabajo. Me gustaría saber por qué. ¿Cómo se vive aquí con el trabajo que haces? O sea, ¿crees que hay otras oportunidades dentro de la misma industria en las que tú estás fuera de China que pueden ser mejores o cómo ubicas ese tipo de…? Yo creo que es bastante difícil. China es muy competitivo, especialmente en comparación con los beneficios que te dan, ¿no? Por ejemplo, el sueldo que yo estaba teniendo en España, en comparación con el sueldo que tengo aquí, en China lo doblan y te pagan la casa, te pagan el seguro médico y te pagan los vuelos a casa. Entonces, yo creo que eso está muy difícil batirlo en el mundo de la educación, en este caso. Sí, exacto. Y aparte, el tiempo de vacaciones también, ¿no? Sí, también. Al ser profesor, tenemos suerte, ¿no?, de tener bastantes vacaciones. Y aquí, como que, si trabajas en un cola internacional, juntan las vacaciones chinas y las vacaciones internacionales. Entonces, las juntamos con bastantes vacaciones. Tienen las vacaciones, exacto, las, sí. O sea, en las occidentales, por ejemplo, tienes Navidad también y también tienes el Año Nuevo Chino, que va por ahí de febrero. Por ejemplo, entre diciembre, enero y febrero, tenemos cinco semanas de vacaciones. Porque tenemos tres de Navidad y dos de Año Nuevo Chino. Sí, claro. O sea, que en dos meses casi, tenemos cinco semanas de vacaciones. Sí, casi las cinco semanas de vacaciones. ¿Y cómo lo utiliza la gente? O sea, normalmente los expats que están trabajando aquí, ¿qué es lo que hacen en ese tiempo? Normalmente, ahora que se puede salir fuera de China, salir fuera de China y ir a descubrir otros sitios de Asia, ¿no? China es muy, muy, muy grande. Y cuando no se podía salir de China por el tema de Covid, aprovechamos y fuimos a descubrir muchos sitios de China porque se podía viajar por China. ¿Dónde fuiste la última vez? La última vez que viajamos en China, estuvimos en... Bueno, fueron a Taiwán recientemente, ¿no? Sí, ¿cuándo fue eso? En Año Nuevo Chino. En Año Nuevo, ajá. Pero sí, por China hemos viajado a Yunnan, a Xi'an, a Chengdu, a Inner Mongolia. Bastante sitios. Sí, no es que visitar... Sí, de hecho, a mí me tocó algo parecido. Desde el 2000 hasta el 2023, mis viajes en el Año Nuevo Chino eran dentro de China. O sea, ir a Gangshu exactamente, a la zona de Inner Mongolia, a Xi'an, toda la... Y ahorita que ya se puede viajar por, bueno, hace un año... Sí, ahora ya la gente opta por salir fuera de China e ir a visitar otros países vecinos de por aquí. Y pues sí, la verdad que en los dos primeros años no salí de China. Y ahora este año hemos estado en Corea, en Filipinas. Ah, Filipinas. Fuimos a Hong Kong, fuimos a Taiwán, fuimos a... Tailandia, hemos estado hace poquito ahora con el cole también. Y si se puede... Oh, sí, claro. Tienes la oportunidad de ir a visitar otros países. Porque te enviaron con el colegio, ¿no? Sí, sí. Con los chicos a Tailandia. ¿Para qué fue esto precisamente? Es una competición internacional que se llama Phovisia. Y son... Phovisia significa... Es como una federación de colegios británicos en Asia. Y entonces se juntan en Tailandia y compiten en cuatro deportes. Aletismo, natación, fútbol y t-ball. T-ball es como béisbol. Ajá. Y te vas allí a competir durante cuatro días contra colegios de... Esta vez fuimos colegios de Malasia, colegios de Tailandia y otro colegio de China. Oh, qué. Éramos cinco colegios. Es como una mini olimpiada. Sí, 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 parecido. Y está muy bien. La verdad que yo no tuve esas oportunidades cuando era mi niñito en el cole. Y la verdad que es genial, es genial. Al mini mundial asiático en Tailandia. Sí, sí. La verdad que bien. Ganamos bastantes trofeos y bastantes medallas. El fútbol lo ganamos, los chicos. Sí, sí, sí. Así que estuvo muy bien, estuvo muy bien, la verdad. Entonces, pues ya tu profesión, o sea, ya por siempre, bueno... Es más bien, eso es lo que tienes, experiencia, es lo que estudiaste y por ahí más o menos te vas a desarrollar, ¿no? Sí, por ahora... ¿Sientes que puede haber ciertas variables dentro de China o...? Por ahora aquí en China me querría enfocar en eso. En un futuro puede que a lo mejor cambiemos, no de sector, siempre va a estar relacionado con el deporte. Con el reportaje. Porque es mi pasión. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor no... Ya se sabe de todos los deportes. Aparte, también es súper bueno en padel, ¿no? Ajá. Organizas los torneos de las fines de semana en padel. Sí, sí, sí. Bye bye. Y eso, y a lo mejor no es con la docencia, pero relacionado a otro deporte. Como tú dices, depende de la época en la que esté. A lo mejor le doy al padel, o le doy al yoga, o le doy al sailing, o le doy a otro deporte, ¿sabes? Ah, claro, porque también a ver cuántas se compraron este... Bueno, es entonces creo que Max y tú, ¿no? Compraron una mini... El sap, ajá. El sap, ajá. ¿Ese cómo estuvo? Bueno, eso fue una historia también del COVID, porque cuando estábamos aquí... No, me refiero, perdón, que compraste esa como balsita. Ajá. Ah, donde ibas, se iban en un lago, ¿no? Claro, claro, claro. Es como... Ah, ok. Se llama padel sap, que es como una tabla de surf, es hinchable, y entonces tú te subes, y caben dos personas, y tienes un remo, y es como su yo, a su yo le llaman la Venecia de... la Venecia asiática, o la Venecia del Este, creo. Sí, sí. Porque está llena de canales. Y entonces, cuando llegamos, justo enfrente de nuestro compound, tienes un canal, y dijimos, oye, pues, ¿por qué no nos compramos un paddleboard, y vamos ahí a descubrir su yo, ¿no?, por los canales, porque está... Pero, sin preguntarle a nadie, ¿no? O sea, se subió así, porque supongo que no había gente que... Pero, fue porque al principio, durante la cuarentena, no se podía salir mucho a la calle, y a los parques, por ejemplo, cerraron los parques, y dijimos, ¿cómo le puedes dar la vuelta a eso, no? Pues, no había ninguna... Ah, eso fue durante la cuarentena, ¿sabes? Claro, claro. No había ninguna regla sobre los canales, y dijimos, pues, vamos a hacer paddleboard. A lo menos policías, yo creo que estaban encerrados, también. Pues... Entonces, en ese momento, ustedes iban ahí con el ladrón, el cadenito. Sí, sí, sí. Sí, sí, recuerdo algo así. Eso es bastante bien, ¿no? No, está muy chulo. Y su yo está lleno de lagos y de canales. Aquí hay un lago grande que se llama Gingy Lake, y tiene una islita chiquitita, y no va prácticamente nadie ahí, ¿no? Pues, durante la cuarentena íbamos allí, nos traíamos en nuestra tienda de campaña, nuestra barbacoa. Súper bien. Y nos quedamos allí a hacer noche, y nos quedamos allí a dormir. Ah, súper bien. Y genial, la verdad es genial. Sí, sí, sí. Súper bien. Yo justo en ese entonces tenía que venir poniendo trabajo aquí en Sucho, pero me quedé encerrado en Shanghai. Ajá. Y bueno, para cambiarse de provincia a provincia, también era un rollo porque... Sí. Bueno, no me tocó como a ti las nueve semanas, pero me... Bueno, allá en Shanghai, creo que ya lo he dicho antes, pero nos tocó ocho semanas. Pero bueno, en casa, o sea... Ya, ya, ya. ¿Sabes? Como que había tres niveles de confinamiento. Era que no podía salir de tu casa, o que no podía salir del compound, o que no podía salir de... De la otra, que era como que esa zonita, algo así. Ajá, era como que aprendí, ya no me acuerdo muy bien. Pero en ese entonces, o sea, acá, mucha gente la pasó muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y entonces, a ver, hablando de China y la experiencia que llevas acá, ¿qué cosas sientes que te han gustado más y que te han gustado menos? Buena pregunta, buena pregunta. Cosas que me han gustado. Yo vine aquí a China buscando algo diferente y aventuras y conocer también los paisajes de aquí y eso me ha gustado mucho, la verdad. Eso está bastante bien. El transporte aquí también me gusta bastante porque, por ejemplo, coger un Didi te cuesta nada en comparación con España. No sé, en México, pero... Sí, más o menos los precios en un taxi se van parecidos a los precios de México con los de China. Ajá. Sí. O tal vez un poquito... No, igual, yo creo que igual. O tal es poquito más barato acá, de hecho, todavía. Porque... Tomar un taxi normal, un Didi o un Didi o algo así. Sí, en Europa está bastante caro, yo creo. En plan, coges un taxi al aeropuerto que tarda 20 minutos en España y te pueden cobrar 50, 60 euros. Sí, sí, sí. Y aquí te coges un Didi al aeropuerto que está a dos horas a Pudón y te cobran 30 euros. Sí, sí, sí. De hecho yo, o sea, ahorita estamos en Sucho porque viene al otro campus de la universidad, pero yo vivo normalmente en Taichan, que estamos a una hora más o menos, ¿no? Entonces entre Taichan a Sucho, pues más o menos cuando venía bastante seguido, me iba vendida, bastante normal, lo ponía por la aplicación y me costaba como unos 50 yuanes, algo así. O tal vez menos algo así. Sí, sí, sí. Por un viaje bastante largo, o sea, como de una hora a una y días breves. Sí, sí, sí. Porque esas cosas te gustan, la dinámica, la logística, los lugares a visitar, digamos la grandeza de todo lo que tienen que ofrecer este. Sí, sí, sí. A nivel geográfico y todo esto. Sí, sí. La tecnología, como he dicho antes también, los trenes, por ejemplo. Los trenes, sí, la verdad que no hay comparación. Los trenes, sí, la verdad que no hay comparación. De aquí a Beijing está a 1.200, 1.300 kilómetros. Sí. Y en cinco horas, o hay uno de cuatro horas y media, te puedo poner allí en Beijing. Ya te vas a ir con tu familia. Con la familia. Sí. Sí. Y sí, eso es algo que está viendo. Clásicos lugares a visitar, ¿no? La Morea de China. ¿Cuánto tiempo van a estar por acá? Vamos a viajar durante una semana y media. Vamos a ir a Yangtze, a Xi'an, a Beijing y luego viajamos a Japón. Oh, vale, vale. Bueno, entonces, vamos a trabajar la comparación de China con Japón cuando llegan allá. Sí, sí. Ok, eso es lo bonito de China. Y lo malo, lo que no te ha gustado? Digo, aparte del recibimiento que tuviste, ¿no? Ya, claro, eso fue duro, ¿no? Sí, yo creo que hay veces que la cultura choca un poco, ¿no? Es normal, ¿no? Porque tú vienes de un país que estás acostumbrado a algo y llegas a una cultura que es completamente nueva y hay cosas que chocan, ¿no? Por ejemplo, los modales a la hora de comer, por ejemplo, ¿no? Los chinos son bien conocidos por ser muy ruidosos a la hora de comer y cuando absorben. Se saborean. Los platillos. Sí, sí, sí. Los saborean bien. Ok. Eso es algo que choca, ¿no? Claro. Y también hay veces que es por el desconocimiento más que nada, ¿no? Las culturas. Hay gente aquí a lo mejor en China que es la primera vez que ve a un extranjero porque aquí, sobre todo con el tema del COVID, muchos extranjeros se fueron de China. Y a lo mejor vas a un pueblo y hay gente que no ha visto a un extranjero en su vida. Sí, sí, sí. Es como que te sientes señalado o incluso te echan fotos por la calle o en el metro. ¿Te han tocado muchas? Sí. Un poquito, sí. Y te señalan con el dedo y dicen, oh, la guay, la guay, 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 guay. Y hay veces que eso molesta y que se siente como, ¿por qué, sabes? Pero luego, a ver, lo entiendes y al fin y al cabo es el desconocimiento, ¿no? No es que le digas, oh, es racismo. Nada, pienso que no es racismo. Exacto, porque ni llegan a ese nivel. Exacto, porque es desconocimiento. Es que a lo mejor no ha visto a un extranjero en su vida o en mucho tiempo y les llama la atención, ¿no? A lo mejor la manera de hacerlo no es la más educada, pero es por desconocimiento. Si lo analizas, al fin y al cabo es por desconocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene una base de mala intención, yo diría. Ya, ok. Eso es una. ¿Otra cosa prácticamente? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? De las cosas malas de China. ¿Qué tal la llevas con la comida china? Bien, la verdad que bien, sí. ¿Ya tienes tu platillo favorito? ¿Cuáles? Tengo unos cuantos. ¿Te lo sabes? Sí, chica, 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 chica. Nada, sí, sí. No, joder, la verdad que tener una novia que habla chino ayuda mucho porque siempre vamos a los restaurantes ella es la que pide. Pero sí, al principio no comía mucho picante. En España la comida picante no hay mucha comida picante. Pero al llegar aquí me acostumbré un poquito y ahora la verdad que lo asimilo. Ahora es que la comida esta, la de... ¿Cuál es la que tienen helada? ¿La de Sichuan? Sichuan. Sí, sí, sí. Eso está bastante bueno si lo recomiendo. Sí, está muy bien. Está el hot pot de allí, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que un... Pues es un picor pero como que se te duermen un poco los lados. Y es que depende, hay picores que incluso te pica tanto que luego bebes algo que está caliente, bebes una sopa, incluso te pica más todavía la boca y ya ves que no te deja como saborear la comida. Por ejemplo en Beijing está el pato pekinés. Ah, ya, ya. ¿Lo has probado así? Sí, sí, sí. Muy rico. Ponen como una tortillita y como... Sí, como taquitos, ¿no? Como unos taquitos. Eso está bastante bueno si la verdad está recomendado. Los jiaozi me gustan mucho. Los jiaozi, sí. Los jiaozi, sí. Los dumplings. Me gustan mucho. Y me gusta ponerle vinagre, mojarle el vinagre. Y ahorita que estamos hablando de eso ya como que me empezó a dar esa idea. Pero ahorita pedimos algo de comer. Ahora vamos a ir a cenar. Ok, entonces eso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No es de China. De platillos. Pero es asiático. La barbacoa coreana. Cuando la probé aquí dije... Ah, bueno, sí, sí, sí. Y el shaokao. El shaokao chino también. El shaokao está bastante bueno. Como la barbacoa china. Está muy bien. Ya, ya, ya. Tienen como la berenjena que la ponen como al horno y te ponen como con ajito así por encima. Y esta está muy rica. Sí. Ya me diste hambre, pero ahorita vamos a comer. Está rugiendo. Se acordó la entrevista. Pues ya casi para terminar nada más. ¿Qué tipo? Bueno, porque también tenemos la pregunta pendiente de qué le dirías a gente que va a venir aquí a China, ahorita al final. Pero tienes, en lo que te queda en China, porque tal vez no sabes por cuánto tiempo más vas a estar aquí. Pero tienes alguna meta específica, digamos, que te gustaría hacer aquí mientras estés viviendo en China? O estás como que abierto a lo que te vaya pasando? Yo creo que aquí algo que quiero hacer en China antes de irme, que el año que viene va a ser el último ya. El año que viene ya cuatro años son suficientes aquí. Sí, dímelo. Algo que me gustaría hacer es ir a visitar algunos sitios más de China, que no he conocido todavía. Me gustaría ir a la parte de Xinjiang, creo que se llama. La parte más occidental. Sí, la parte musulmana de China. Sí, eso está bastante interesante. Tienen buena comida también. Me han contado. Tengo un par de compañeros de trabajo que son de ahí. Y me gustaría ir a visitar y ver cómo es esa zona. Eso es algo que quiero hacer antes de irme. Y relativo a lo profesional, yo creo que vine a China con la oportunidad de ser profesor de Educación Física. Lo he cumplido y pues seguir aprendiendo y seguir desarrollándome como profesor. En este cole tenemos mucha suerte porque nos dejan crecer. Te dan muchos recursos para crecer. Muchos PD que se llaman Professional Development para seguir aprendiendo. Y luego lo bueno es que lo puedes aplicar. Te da la oportunidad de aplicarlo, ¿no? Oye, con este cole no te dan o tienes la posibilidad de que te manden a otro... ¿Podrías pedir un cambio a otro país incluso? Sí, sí, sí. Incluso dentro de la cadena. Pues vale la pena. En Corea, como he dicho, o en Tailandia dentro de los años. ¿En Tailandia? Y está bien, ¿no? Porque te pueden mover dentro de la familia de colegios. O sea que puede ser una opción. ¿Y cómo son los niveles aspiracionales? Digamos, profesionalmente hablando, ¿hay mucho crecimiento en ese sector? Por ejemplo, en mi sector, yo ahora mismo trabajo de profesor de Educación Física. Sí. Lo que hay por encima sería el Head of Primary School, por así decirlo. Como el jefe de los profesores de Educación Física y Primaria. Y luego por encima de eso estaría el director deportivo del colegio entero. Por ahora, el primer rango sí que lo veo factible. A lo mejor para el año que viene no todavía. Pero una vez que nos movemos de China a otro lado, puede que venga a ese puesto. Ah, está bien. Director deportivo. No, no. El director deportivo es el último allá. Ese todavía queda un poquito más lejos. Pero... Eso para la otra entrevista. Sí, sí, sí. Para un par de años. Para en Tailandia. Oye, pues bastante bien. Digo, se ve que hay bastantes posibilidades dentro de tu trabajo, en tu sector de Educación Física. No solo aquí en China, sino que te puedes desenvolver bastante. Porque es tu background también, ¿no? Es como que tus estudios y eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues tal vez, como dices, un año más y después empezar a mover. Sí, y luego ya se verá. A lo mejor fuera de la educación, por el tema del pádel, por ejemplo, ahora que se está desarrollando mucho, aquí en Suzhou abriré unas pistas nuevas hace un par de años y está funcionando muy bien. Ya, ya, ya. Así que lo hemos pensado de mudarnos a otro lado, fuera de China y a lo mejor... Y desarrollar pádel. Sí, sí, sí. Poner un club de pádel con unas cuantas pistas y está funcionando muy bien. Pues es buen proyecto, ¿eh? Se está haciendo muy famoso en todo el mundo ahora. Y aquí funciona, así que... Tienes razón porque veo amigos en el Instagram que ponen sus historias de pádel. Ajá. No, no, está muy bien. Y está creciendo mucho. Así que puede que sea una oportunidad de mercado y estaría muy bien. Ajá. Llevarlo ahí como que de ladito, no solamente en la posición de educación física, sino también algo por tu lado, ¿no? Sí. Puede que sea algo muy, muy, muy interesante. Ya. De hecho, ahora mismo se están desarrollando... Competiciones en Asia, han empezado este año, de pádel y pues va gente de todo Asia a jugar torneos. Y si abres un nuevo club, les puedes traer a ellos a que jueguen en tu club y así es como atraves la gente. Puedes traer a entrenadores de España, traerlos aquí. O sea que hay mucha oportunidad de mercado. Ya. Y como conociendo el sector del deporte y de la educación en China y en Asia, creo que es algo que funcionaría bastante bien. Es que... Pues suena perfecto. Sí. La verdad se ve bastante factible. Sí. Y ya te veremos ahí en un par de años. A ver por dónde estás. Te invitaré. Te invitaré. Muy bien. Pues nada, ya para finalizar algo que te gustaría. ¡Ah! Cuéntanos rápido. ¿Qué necesitarían las personas que están interesadas en venir a China? Es decir rápidamente las cosas más básicas para que se la pasen bien aquí de inicio. Para preparar, ¿no? Vale. Primero, antes de todo yo diría que es prepárate para la mentalidad, ¿no? Sí. Bueno, eso es la pregunta. Cámbiate el chip, no del teléfono, sino de tu cabeza. Sí, sí, sí. No, también. Antes de venir aquí a China, me vi un vídeo que decía que si tú vienes a China, no intentes cambiar a China porque es imposible. O sea que tú eres el que vas a tener que ser flexible, ¿no? Siempre que sales de casa vas a tener que ser flexible para ir a conocer un sitio nuevo, un país nuevo, una cultura nueva. O sea que eso sería el punto número uno. Y aparte de eso, luego pues intentar hacer un poco de research de quién se necesita para venir aquí. O mayoritariamente la tecnología. Cuando vienes a China necesitas la plataforma de Alipay, necesitas el WeChat, porque sin móvil en China no puedes vivir. Sí, no, la verdad no me explicó qué pasaría si se me pierde el teléfono. He tenido mucha suerte. Sí, se me quedó en el autobús del colegio y menos mal que tenía mi portátil y contacté con un compañero. El compañero habló con el conductor y el conductor me trajo el móvil a mi casa, así que tuve mucha suerte. Pero sí, sin móvil no haces nada. Sí, sin móvil la verdad que sí. Así que prepárate un buen móvil que tenga mucha batería y descargarte sobre todo las aplicaciones principales para sobrevivir aquí. Un traductor, métodos de cómo pagar, mapas y la aplicación del Didi, porque ahí es como te vas a mover. Sobre todo también ya como que prebajados algunos mapas, ¿no? O algo así, porque si no te conectas en internet y ese tipo de cosas. Y si no, al llegar al aeropuerto te puedes comprar una SIM o una tarjeta SIM. Oye, ¿cómo lo van a hacer ustedes con el tema del SIM card? Porque alguna SIM, según escuché, un amigo que vino de Japón recientemente, en Tailandia creo. Ah, sí, David, en Tailandia. Él compró su SIM. Las virtuales, ¿no? Las virtuales, sí. La eSIM, ajá. Y ya venía con el VPN. Ya, estoy investigando ahora con eso porque... O sea, ya lo habría que comprar un extra. Lo chequé ahora hace poquito y leí que decía que no venían con VPN. Pero lo voy a checar porque si tú has dicho que sí que venía con VPN. Sí, sí, sí. O sea, yo lo vi, él abrió así su teléfono aquí en China y se metió a Facebook y todo, Instagram y así. Pues lo checaré, lo checaré. Tal vez depende de la compañía. Claro, seguro, seguro depende de la compañía. Pero sí, es algo interesante, ¿no? Porque si no tienes que estar ahí abriendo el teléfono y de todo. Y si ya es eSIM es más sencillo. Y si te viene con VPN incluso mucho mejor. No, sí, ya. Porque si no, luego tienes que comprar una VPN aparte de todo. Y sí, la eSIM es importante. Porque si no, no tienes... A ver, en China hay muchos sitios donde hay Wi-Fi. Pero hay veces que es cerrado o que si te quieren mover, pues no vas a tener siempre Wi-Fi, ¿no? Así que es necesario, necesario. Muy bien. Pues excelente. La verdad, yo creo que nos diste bastantes buenos consejos. Sobre todo para gente que a veces no tiene idea de cómo son las cuestiones laborales o sociales o culturales aquí en China. Y sobre todo de alguien que viene de la posición de educación física. Y más o menos cómo puedes tener diferentes, pues no sé, como que avenidas a desarrollarte. Sí. ¿Algo más para terminar? ¿Todo bien vamos a cenar? No. Vamos a cenar ya. Vamos a cenar ya. Bueno, pues gracias. Vamos a cenar. Así que si tienes más preguntas para Adrián, pues ahí háganoslo saber. Yo lo contacto por aquí. Ahí dejo los datos. Os animo, os animo. Si quieres venir a China a visitar, pienso que es un país muy diferente. Tienes que venir con una mentalidad abierta y ser flexible. Pero es bonito para venir a conocer otra cultura, otro país y como experiencia venirte incluso a vivir durante una temporada. Sí, exacto. Hay gente que se queda por mucho tiempo. Pero sí, depende de lo que te guste, pero al menos para tener la experiencia lo recomiendo. Sí, así que ánímense. Bueno, pues nada. Nos vemos después. Que estén bien. Saludos. Saludos. ¡Saijien!